En el año 1982, la banda estadounidense Toto lanza al mercado el álbum Toto IV, precisamente el cuarto álbum de estudio. Ganaría nada menos que seis premios Grammys. Uno, por ejemplo, al álbum del año, a la canción del año, con Rosana, por ejemplo. Las cosas del destino dirían que el localista principal de esta banda, Bobby Kimball, vendría al Festival de Viña. Ocasión donde yo tendría oportunidad de conocerle, de compartir un whisky, de escucharle, como ahora, y su música. Gracias por ver el video. En esa premiación de 1982, le habían quitado todos los trofeos a nada menos que Michael Jackson. Al año siguiente, Michael Jackson contrata a todos los músicos de Toto, ganando ahora él nuevos premios Grammys. Grande la banda Toto.